Hola a todos amigos y bienvenidos una vez más aquí al canal Alphamind, el canal de las mentes despiertas. Pues bien, hoy tenemos un vídeo de vital importancia para todos ustedes. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene lo que sería un smartphone. Un smartphone, un teléfono móvil que tiene pues lo que sería el sistema operativo. Da igual si es Android, da igual si es Apple, cualquier smartphone que tenga estos dos sistemas operativos. Entonces, actualmente estas grandes empresas están trabajando en algo muy interesante. Están creando una aplicación a nivel de sistema operativo. Ojo, esto es interesantísimo. O sea, no a nivel de aplicación, sino a nivel de sistema operativo con una actualización, por ejemplo. En la cual, lo que sería mediante Bluetooth, los móviles intercambiarían claves. ¿De acuerdo? ¿Esto para qué es? Esto es para, por supuesto, para identificar a las personas que están infectadas con lo que sería el bicho. Como sabéis, ese patógeno importante, ese gran problema que tenemos ahora mismo en todo el mundo. Que mucha gente pues está infectada en Estados Unidos. Creo que ya pasó de medio millón de personas, ¿no? Bien, pues, ¿qué pasa? Pues esta nueva aplicación tenía unos problemas muy serios. Y ya veréis a qué me refiero. Lo que sería, en definitiva, el punto principal sobre esto es de, básicamente, siempre el de proteger a los ciudadanos. Esto es lo que sería el argumento de siempre, ¿no? Esta aplicación lo que haría es que mediante Bluetooth, cuando tú vas paseándote por la calle, entras, por ejemplo, lo que sería, pues, en un bar, en una cafetería, en un lugar para comprarte un café, y estás en la cola, y enfrente tuya hay, pues, no sé, tres, cuatro, cinco personas. Tu móvil intercambiaría claves con gente que está, pues, a unos dos metros de distancia de ti máximo, ¿no? Dos o tres metros, más o menos. Esta gente, si están cerca de ti durante por lo menos 15 minutos, las claves se intercambian en el teléfono, ¿de acuerdo? Y entonces, si la persona que estaba, literalmente, cerca de ti durante 15 minutos ayer, hoy, queda infectada, esa persona declararía en su móvil que esté infectado y subiría a una base de datos las claves. Después de esto, tu móvil descargaría las claves de esa base de datos, y si encuentra lo que sería esa clave que estabas, pues, junto con esa persona en el pasado, en los últimos 14 días, estás, entonces, salta la alarma y te obligan a irte a hacerte una prueba, literalmente. Te dan lo que sería, pues, un ticket o lo que sea, y tienes que irte a lo que sería al médico de cabecera o al hospital, y tienes que hacerte la prueba para ver si también estás infectado. Solamente porque esa persona estaba cerca de ti durante más de 15 minutos, ¿de acuerdo? Puede que esa persona no te haya tocado, puede que esa persona no te haya, pues, hablado directamente, porque estabas cerca de esa persona, y esa persona ahora mismo está infectada, tú también estás obligado o estarías obligado a hacerte la prueba. Ahora bien, este sistema, aquí tenemos lo que sería una imagen de Google, corte por cortesía de Google, que mostraría cómo funcionaría esto. Aquí tenemos lo que sería el proceso. El número uno, estás chateando en un parque. Número dos, intercambio de claves. Número tres, lo que sería, pues, tu amigo o tu conocido tiene positivo. Número cuatro, la clave de John, ¿no?, de este hombre, se subiría a lo que sería a la nube, y luego después tu móvil descargaría las claves. Y si ahí, pues, lo que sería, pues, las claves están interconectadas, y se confirma de que estabas hablando con esa persona, entonces tienes que hacerte la prueba. ¿Por qué esto es un problema muy grande? Un problema muy importante, por supuesto, que sería la privacidad. Actualmente, por supuesto, se propone de que esto sea voluntario, como siempre, como todo, se empieza voluntariamente, y luego después, pues, poquito a poco, va implementándose de forma agresiva a la población. ¿Qué pasa? Cuando tú salgas a la calle, en muchas partes ya del mundo, los gobiernos forzosamente obligan a la gente a hacerse la prueba con que tengan una pequeña sospecha importante. Entonces, con esta tecnología, lo que pasaría, si te vas a la calle, cuando esto se implemente, por supuesto, con tu smartphone, aunque no tengas tu Bluetooth activado, ¿de acuerdo? Todavía Google y Apple pueden activarlo desde su sistema principal. Desde su sistema operativo, pueden activarlo a forma de fantasma, sin que tú te enteres, y todavía poder mandar señales, ¿de acuerdo? Porque tú, cuando te puedes dar, te vas a las opciones, por supuesto, le das a desactivar Bluetooth, y ya está. Pero eso es solamente por la superficie. Por dentro, todavía se puede fácilmente manipular. Importante. Es muy simple. Cualquier sistema operativo, por supuesto, el fabricante puede implementar lo que serían mecanismos de espiarte sin que te enteres. Y, por supuesto, lo harían para protegerte, con lo que sería el motivo de protegerte por tu seguridad. Y ahora bien, pues, ¿qué pasaría entonces? Entonces, pues, estaríamos en un mundo donde realmente, si vas con tu móvil, el móvil estaría constantemente intercambiando las claves que van cambiando. Según tengo entendido, las claves después de 15 días se eliminan a sí mismas, pero durante 15 días estarían activas, ¿de acuerdo? O sea, dos semanas. Y entonces, tu gobierno puede obligarte, literalmente, puede obligarte a hacerte la prueba porque una persona que conociste dio positivo. Imagínate. Esto le da un poder al gobierno impresionante. Y así es todo como empieza. O sea, el problema, por supuesto, como dije antes, parece una muy buena idea. Parece una idea bastante buena para lo que sería, pues, intentar controlar, por supuesto. Pero el punto negativo sobre esto, por supuesto, que levantaría mucha preocupación, es de que los gobiernos podían usar esto como un poder, una herramienta de control y no dejarla, ¿no? Como sabemos todos. Cuando el gobierno coge algo de poder, difícilmente lo vuelve a soltar. Difícilmente. Porque le encanta, le encanta el poder. Le encanta lo que sería el control. Tener a la gente controlada. Por lo tanto, tu comportamiento, más que antes, incluso más que antes, será literalmente grabado con quién estás a cada hora del día si llevas un smartphone en el bolsillo. Pero, por supuesto, los jóvenes, hoy en día, más del 80% de la gente tiene smartphone. Yo también lo tengo. Lo llevo fuera, pues, raras veces. Poquísimas veces lo llevo fuera. Porque no quiero que, literalmente, Google sepa dónde voy en todos los lugares, por lo menos desde mi punto de vista. Pero la gente, los jóvenes, por supuesto, les dará igual. Son ignorantes. Quieren todo el tiempo chatear. Quieren estar todo el tiempo conectados con sus amigos, con el WhatsApp, ¿no? Están todo el día, literalmente, pues, enviando mensajes. Si no tienen su móvil, se sienten como están enfermos, ¿no? Por lo tanto, a los jóvenes, pues, no les importará tener la aplicación. Y, literalmente, el gobierno sabrá exactamente qué hacen, dónde hacen, con quién se juntan, con cuánta gente hablan al día, todo. Todo, 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 todo. Y, lo más peor aún, imaginaros un mundo distópico, imaginaros, ahora mismo, ¿no? Pero puede que en los próximos años, cuando, literalmente, si das rojo con tu aplicación, te da una alarma, viene la policía y te llevan, literalmente. Porque, por supuesto, está todo interconectado a una red. La clave estaría subida a lo que sería el servidor, como dije antes. Entonces, y el gobierno sabía, sabrían inmediatamente si tú te encontraste con una persona infectada. Y podrían venir de tu casa y llevarte a la fuerza. Podrían venir, llevarte a la fuerza, solamente por sospecha de que estés infectado. No tiene que ser comprobado, no tiene que ser cierto o no. Simplemente, por sospecha, podrían venir, llevarte, literalmente, llevarte a lo que sería al hospital y forzarte a que te hagas la prueba o que te tomes una vacuna. Importante. Y aquí estamos, lo que sería la fase final. Esta aplicación, chavales, es, literalmente, un método de control impresionante. O sea, yo, yo, esto, realmente, esto es el sueño, el sueño húmedo de cualquier gobierno, digamos, capitalista, cualquier gobierno liberal, mediante tecnología, están controlando a la gente de forma voluntaria. Y la gente misma, ellos mismos, se dejan controlar. Mediante intercambio de claves, mediante bluetooth, mediante smartphones. Impresionante. Y lo más interesante es que, por supuesto, como dije antes, esto como teoría, como teoría, está bien. El problema es de que se puede utilizar para, literalmente, forzar a la gente a llevárselos, a forzarles a que se hagan pruebas, a forzarles a que se vacunen, por supuesto, a forzar a cualquier cosa, porque el gobierno, por supuesto, tiene lo que sería la autoridad máxima. Y si ellos lo consideran, pues, conveniente, te forzarán a hacerlo. Por lo tanto, mi recomendación a la gente es de que empecéis a, por lo menos, llevar el móvil cada vez menos frecuentemente a la calle. Acostumbraros, por supuesto, porque en un futuro próximo, recordad, esto será voluntario a primeras, pero, por supuesto, Google y Apple pueden activarlo desde el sistema operativo cuando quieren. Así, pum, de repente. Y todos los móviles estarían enviando mensajes de uno a otro, comunicando, intercambiando claves. Y, por supuesto, cuando eso ocurra, si alguien se infecta, pues, entonces recibes una notificación y ya está. Estás forzado a irte al hospital y, por supuesto, a arriesgarte, a infectarte, porque el hospital tiene lo que sería gente enferma, y el riesgo aumenta exponencialmente, sentido común, para hacerte la prueba. Estar en la cola, no en la cola donde hay posiblemente gente infectada ya, y estás en la cámara de espera con gente infectada, por supuesto, simplemente porque tuviste el móvil encima, y ahora mismo con el móvil, con esta aplicación que se estaría implementando en las próximas semanas, más o menos, o meses, puede que en menos de tres meses realmente, pues, literalmente estarías, literalmente, ofreciendo en bandeja el control absoluto a tu gobierno. Literalmente. Nada más, aquí tenemos este programa de Affirmand. Como siempre digo, es importante que entendáis de que realmente estas tecnologías que aparentan ayudarte, sí que, por supuesto, que tienen una parte muy buena, por supuesto, pero es importante, los gobiernos siempre les interesa la parte del control. Y como dije antes, el punto más negativo de esto, y más preocupante, es de que cuando un gobierno adquiere el poder, el control, difícilmente, difícilmente lo suelta, porque les gusta, porque literalmente, ¿por qué lo dejarían? y ¿por qué dejarían de tener el control cuando con esta herramienta pueden saber lo que hace todo el mundo? Con quien te juntas, tus amigos, tus contactos, tus amistades más íntimas, tus relaciones, todo, todo. Negocios que no quieres declarar, también importante. ¿Qué más? Trabajos con personas, trabajos privados que no quieres que tu familia sepa. Todo, todo, todo estaría literalmente incluso más interconectado. ¿Por qué? Porque los móviles, como dije antes, externamos, estarían intercambiando claves independientes, ¿de acuerdo? Que estarían identificando cada móvil. Claves encriptadas de cada móvil. Impresionante. Bien, pues nada más, nos veremos, por supuesto, en los próximos videos de Femind, con más información importante, y por supuesto, que la gente despierte. Esto es muy importante y muy preocupante. Nada más, nos veremos muy pronto. Adiós.